como iba a ser muy largo el vídeo voy a decidir hacer cuatro partes la primera va a hacerse otro 3 de la parte que la primera es el 3 de la capa En la calle Perito Bolero, me están informando, me colocan el mapa, igual Hoy a la noche y la bajita de Perito Boleno, no nos encontramos en el mismo Acá en los 10, en el rato, en el nombre del barrio En el caso de Los Casillas, Cristina, Madiba, en el frente de la llamada Bueno, estamos hablando de todo mundo, estamos hablando de todos Porque si no, va a ser un video muy largo y me va a contar No tengo fría, es muy video Necesitado todo eso, va a ser para trabajar ¡Suscríbete!